El general Varo es un patriota. Comanda la unidad, policía militar boliviana, desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro. Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia, entraron en guerra con la unidad. El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes. La cantidad de muertos fue enorme. Varo había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país. Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano. La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio. A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos. Obviamente, los resultados han sido muy variados. La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa. Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado, creo que empieza a arrepentirse de su decisión. El general Varo puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado. Y solo hay un modo de averiguarlo. La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar. Infiltraos, piratead el servidor y conseguid los archivos. Voy a darles por culo de lo lindo. ¡Gracias! Boneos el cinturón. ¡¿Cómo se llama?! ¡Henchido! ¡Hier y ¡hier! ¡Hier y ¡hier! ¡El Chido estará contigo! ¡Bravo, muy bravo! Recuerda, el Chido ya va para Bolivia. ¡No te lo puedes perder! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Baila en tequila y las mujeres más bellas en la gran presentación de su majestad, el rey del taconazo, el Chido. Espéralo pronto en tu ciudad. El año pasado, Esperanza Santa Blanca donó millones de dólares y empleó cientos de horas para ayudar a los cristianos, principalmente en la prevención. ¿Saben? Esas personas sufrieron la tragedia de un acento forestal devastador y después la indignidad de ser ignoradas por el gobierno. Cuando nadie más se juntó en su ayuda, Santa Blanca respondió. ¿Por qué somos caritativos? ¿El cártel gana algo? ¿Solgar a los pobres y a los necesitados? ¡Por supuesto que no! El Señor dijo... ¡Dron en el aire! ¡Francotirador en la torre! ¡Puedo ver a otro objetivo! ¡Veo a un objetivo que lleva sus fusiles! ¡Veo a un metro! ¡Veo a un metro! ¡Veo a un centro! ¡Suscríbete! 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 Este es el terminal con acceso al sistema principal. Estoy dentro. Hay la hostia de información aquí. Va a llevar un rato. Enemigos acercándose. Contenedlos hasta que acabe la descarga. Objetivo abatido. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Las tropas han chocado con fuerzas enemigas sin identificar. Nos reportan varias bajas. Las unidades para contraatajar ya vienen para acá. Acabo de ver a uno con subfusiles. ¡Cógete ya, idiota! ¡Ojo! Un helicóptero de la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Hostia puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, Bowman ya tiene todo lo que valía la pena. Vámonos. Aguanta un poco más, voy para allá. Actividad enemiga detectada. Actualizando posición ahora mismo. Yo conduzco. Hemos conseguido piratear información muy interesante. ¿Qué tenemos? El ex asistente del general Baro está en la cárcel. Resulta que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad. Si lo liberáis, quizás le apetezca compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe. Iremos a por él. También hemos averiguado que pueden haber descubierto algunos agentes que hemos infiltrado en la unidad. Un pringado de Santa Blanca averiguó quiénes eran y los va a delatar a un capitán de la unidad llamado Iglesia. Silenciada ese chivazo del cárcel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo, pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encontradlo, seguidlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminad a ese chivazo. Entendido. Avísanos si al final conseguís obtener más información. Mirad, una caja de armas. Sí. 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 Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a echar de menos. Con la pasta que tiene el cártel, uno esperaría una medalla mejor. El cártel, uno esperaría una medalla mejor. El cártel, uno esperaría una medalla mejor. Sigue al agente de la unidad y elimina al del cártel. Ya estoy, vamos. ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar, hijo de puta! Para convertir la pasta de coca en cocaína en libertad. Es un proceso complejo que requiere conocimientos especializados y productos muy nocivos. Tenemos pocos datos sobre el lugar. El narco de la zona es muy discreto. Creemos que puede ser uno de los mejores químicos del cártel, así que me encantaría descubrir lo que sabe. Ida a incordiar a la gente a ver qué averiguáis. Vale, manos a la obra. Enemigo avistado. Veo un par de soldados. En el refugio. Franco tirador en la torre. Calma, todo bajo control. Eh, veo a un soldado. Allí, dentro del puesto de guardia. Oye, un miembro de la... Justo en el refugio. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Veo a un soldado con subfusil. Por allí, donde el depósito de combustible. Drone en vuelo. Y tres son multitud. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. Diez mil dólares. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando, no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Centro. Totes. El ch larger es una estrella de Nicolás. Así hay que ir a lame de la carta. Tocas tan eventualmente. Y no. Tocas tan slaughteres. Y no podemos se Site. Dentro de la parte niежд en luz. Te. kleineil. Bien, todo bajo control. Están listos para el trabajo de mañana. ¡En marcha! Continuad. Luego nos encontramos. Aquí hay un soldado. Estás solo dentro del puesto de guardia. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.